El plan de Kerem Bursin para celebrar su 35 cumpleaños, un evento íntimo con su fiel compañera. La estrella turca del Lovis Inder tiene nuevo número. En tan solo unos días nuestro querido Kerem Bursin cumplirá 35 años y estará celebrando uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Como uno de los actores más aclamados del momento en Turquía, Bursin ha sabido hacerse un hueco importante en la industria cinematográfica, convirtiéndose en uno de los rostros más aclamados de la pequeña pantalla. El hombre que nos robó el corazón con su papel protagónico de Serkan Volat en el aclamado hit de Divinity estrenará nuevo número en tan solo cuatro días. Y nos ha contado en una entrevista cómo será la celebración. ¿Estará haciendo algo especial? El plan de Bursin para su cumpleaños, en casa y con su fiel compañera. No nos cabe duda de que Bursin necesita un poco de paz y tranquilidad tras los numerosos compromisos profesionales que ha acumulado el actor. Sus frecuentes apariciones en medios, campañas publicitarias y múltiples viajes se suman a innumerables momentos en los que el galán turco está fuera de casa. Esta vez y contra todo pronóstico, Bursin ha confesado la tranquilidad con la que afronta un día tan importante en el calendario. No haré nada especial. Estaré en casa con mi perro como un día normal, dijo durante una entrevista con un medio turco. Lejos de grandes y extravagantes celebraciones, el actor quiere dar la bienvenida a su 35 cumpleaños con absoluta discreción. A diferencia de lo que nos tienen acostumbrado los famosos en redes, Kerem Bursin cree que optará por una celebración rutinaria, en la paz de su hogar y con su fiel compañero, su perro. Estaremos atentos para ver si Bursin cumple lo que prometió. Numerosos compromisos profesionales por delante. Kerem Bursin se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera profesional. El actor ha acumulado durante los últimos meses una gran carga de trabajo que pronto verá la luz, y en la que se ha implicado de lleno. Un simple vistazo a su perfil de Instagram nos permite ver las múltiples campañas en las que ha participado el actor. Y la poca vida social de la que presume, o no quiere que sepamos. Lo que está claro es que Bursin está en un excelente momento profesional que no quiere desaprovechar. Sin embargo, la fama es algo que a Kerem no se le ha subido a la cabeza. Lejos de codearse con su indiscutible éxito, el actor siempre trata de tener los pies en la tierra cuando le preguntan por su popularidad. Ser famoso, exitoso, tener dinero o lo que sea no te hace diferente. Al final eres un ser humano a pesar de todo, y vas al plato a trabajar como todo el mundo, relata en la citada entrevista. A pesar de su enorme atractivo y delicadeza para la pequeña pantalla, muy pronto Bursin regresará a la gran pantalla como protagonista de una nueva película en su país. ¿Le veremos pronto como protagonista de un proyecto audiovisual con marca España? La verdad es que estamos deseando que llegue, y podría ocurrir antes de lo que esperamos. En los últimos meses el actor ha viajado varias veces a España, ya ha mantenido varios encuentros con Antonio Banderas, a quien conoció durante la celebración del Festival de Cine de Málaga. Además, el pasado mes de octubre, durante su visita a Canarias, nos reveló que su productora tiene los derechos de un libro cuya historia está ambientada en España.